10 de la mañana con 43 minutos en todo el país, vamos a darle la bienvenida a nuestros compañeros del móvil, están en vivo para todos ustedes como cada mañana, Laura Fernández, Marcelo Biurro, un buen día, ¿cómo estás Laura? Adelante. Buen día Marce, ¿cómo estás? Buen día para todos, hoy desde Sauce de Portezuelo, con una mañana realmente preciosa también, muy similar a la de ayer, muy poquito viento, el cielo con algunas nubes, pero te diré que de decorado podríamos decirlo, porque está realmente preciosa la mañana, el sol está pegando fuerte y de a poquito la temperatura se está haciendo sentir, así que hoy promete una linda jornada, o al menos en lo que tiene que ver con materia de tiempo, aquellos que tengan la posibilidad de salir y disfrutar del día, hoy lo amerita. Estamos en Sauce de Portezuelo, Marce, porque hace unos minutitos nada más comenzó una recorrida, una gira por parte de la Intendencia Departamental de Maldonado, junto con la Dirección de Obras, el municipio de Piriápolis y, bueno, parte del gobierno departamental que también asistió para acompañar en esta gira de inauguraciones, podríamos decir. Comenzó aquí en Sauce de Portezuelo, se inauguraron obras de pavimentación, obras de todo lo que tiene que ver con los pluviales y mejoras en la circulación de Sauce de Portezuelo, y luego continuaron. Digo una pequeña gira porque se recorrió la zona y después se están trasladando, en este momento acaba de pasar la caravana y se están trasladando hacia la zona de Piriápolis. Allí van a estar inaugurando obras también en lo que es Punta Negra y después en Piriápolis, ciudad, que se ha venido trabajando bastante en lo que tiene que ver con obras de repavimentación y demás. Así que, bueno, nosotros nos vinimos hasta acá. Seguramente en un ratito estaremos compartiendo novedades de lo que viene siendo esta inauguración que durante toda la mañana va a tener a la gente de la Intendencia con el Intendente Departamental encabezando, pero también con el municipio, en este caso, de Piriápolis y esta inauguración de obras que asciende a los 2 millones de dólares aproximadamente. Muy bien, Laura. Estábamos viendo ese cartel de Sauce de Portesuelo y que tiene allí pintado también ese mirador que era emblemático de Sauce de Portesuelo. Y estábamos acá debatiendo en qué condiciones estará. Todavía estará en pie, lo habrán demolido, lo van a reconstruir, lo van a renovar, porque era un lugar muy lindo, con una vista realmente muy linda. ¿Sabés algo al respecto o no? No, pero si querés lo que podemos hacer es para la próxima intervención, nosotros vamos hasta ahí y te mostramos el lugar. ¿Te parece? Buenísimo. Y ya vemos cómo está. Perfecto. Buenísimo. Impecable, Laura. Porque no llegamos hasta ese lugar, pero aprovechando que estamos... Claro. Bueno, si tenés tiempo para que no te altere el cronograma que tengas previsto, estaría buenísimo poder ver el lugar y conocer un poco, a ver en qué situación está y qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, Laura. Gracias, Marcelo, por esta primera intervención. Ahora nos contactamos con la República Argentina a la puesta a punto de Nicolás Arano. El Espacio de Nicolás Arano es presentado por Florecer, Psicología Multidimensional. Y del Centro Médico Serviño y Sanatorio Finoquieto, Doctora María Verónica Piñas Chasior, Matrícula Nacional 87.464, Teléfono más 549-11-6480-2930. Sarano, un gusto saludarte, darte la bienvenida a la Mañana del Once. ¿Cómo estás? Contanos desde dónde nos estás compartiendo la información. Hola, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos a todo el equipo de la Mañana del Once, a toda la audiencia allí del canal. Nosotros estamos regresaditos ya de la costa atlántica, que pudimos salir el pasado lunes. Ahora estamos en un paseo aquí en el Bajo de Belgrano, muy cerca de la estación de tren, a mis espaldas, a una cuadra, tenemos el ingreso de lo que es el Barrio Chino, este lugar emblemático que mueve muchos turistas. Hace muy pocas semanas tuvimos el Año Nuevo Chino, pero ya en breves horas empieza a haber un tránsito muy fluido, con muchos barcitos, lugares gastronómicos nuevos que te invitan a tratar de conectarte con una zona de la capital federal interesante, porque tenemos buenas conexiones, viniendo desde Retiro, el Centro, en Subte. Este lugar se ha convertido en los últimos 3, 4 años, post-pandemia, en uno de los más visitados, junto con Palermo Soho, Puerto Madero, pero aquí, pleno barrio de Belgrano, tenés muchas actividades para hacer, así que nos vinimos a tratar de darle un poquito de color. A una mañana, que comenzamos con 22 grados, hace una hora, una pequeña lluvia, aquí en Capital Federal, se esperan tormentas para hoy por la noche, y bueno, con muchísima información para poder compartirles, y un fin de semana también lindo. Buenísimo, Nicolás, acá también estamos aguardando lluvias importantes, hay algunas advertencias de tormentas fuertes, bueno, estamos expectantes, y me encanta que cada vez que hablamos contigo estés en un lugar diferente, que nos describas, que de alguna manera podamos abrir esa ventanita a distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, está realmente muy interesante. Para hacer un repaso y para comenzar, Nicolás, bueno, un presidente, Javier Milei, que se reúne con los gobernadores, ya tuvo algún primer encuentro, les apretó las clavijas por el retroceso y el traspié que tuvo la ley ómnibus o el DNU en el Congreso, le dijo, muchachos, yo pensé que la verdad que podía confiar en los gobernadores, y resulta que no fue así, bueno, ¿qué nos podés contar de ese vínculo presidente-gobernadores? Y hoy es un día clave, Marcelo, porque a las 15 horas en la Casa Rosada se van a estar juntando los 24 gobernadores de las provincias de aquí, de Argentina, con mucha presencia de los gobernadores, salvo tres que estarán enviando a sus viste gobernadores, en un precalentamiento de lo que propuso el presidente Javier Milei, para esa fecha clave que será el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba, intentando generar esta unidad nacional entre el gobierno y las provincias. Habrá condimentos especiales hoy, a las 3 de la tarde, la presencia, por ejemplo, que ha confirmado en las últimas horas de ayer del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está enemistado con el actual presidente Javier Milei. Estará comandada la reunión por dos personas importantes de lo que es el equipo del actual presidente. El primero de ellos, el jefe de gabinete, empieza a jugar un poquito más su figura política y pública. Me refiero a Nicolás Pose, que estuvo bastante en silencio en estos casi tres meses de gestión que viene llevando Javier Milei. Hoy va a estar al frente de la reunión, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien nuclea el diálogo constante con todos los gobernadores. La pregunta es, ¿estará presente Javier Milei? Se especulan varias situaciones de un Milei que pasará a saludar, que se sentará a la mesa con todos ellos, que los dejará a sus equipos que empiecen a dialogar con los gobernadores y sí preparándose para una fecha clave que será el próximo 25. ¿Qué se tocarán? ¿Cuáles serán los temas que se estarán ahorrando hoy? Los diez puntos principales que dijo Javier Milei la semana pasada, el viernes, en lo que fue la apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación. Diez puntos fundamentales que hacen muchos ejes centrales, como la reforma tributaria, ajuste fiscal, pero principalmente ahora se suma un tema que tiene que ver con las jubilaciones. Así que va a haber un primer TED a TED entre los gobernadores y el equipo de trabajo de Javier Milei. Será fundamental porque esta reunión, esperemos que sea positiva para que el gobierno empiece a amalgamar situaciones complejas, lo que fue la no salida de la ley Omnibus. ¿Se quiere explotar la ley Omnibus? ¿Milei quiere volver a lo que eran esos 667 artículos? Sí, es muy complicado. Pero ahora los gobernadores parecería que están empezando a ceder en ciertas situaciones, está el tema de la coparticipación, así que será importantísimo lo que ocurra a la tardecita con las nuevas novedades. Nico, bueno, evidentemente esto es muy importante, ¿no? No sé en qué quedó aquella amenaza de los gobernadores del sur argentino, de decir, bueno, de acá nos sale una gota de petróleo amenazando o boicoteando al propio país, ¿no? Porque una medida de esas características tiene un cimbronazo en toda la Argentina. ¿En qué quedó eso? Eso quedó hoy en stand-by. Lo que será la reunión de hoy es fundamental para empezar a limar las asperezas suficientes y necesarias para que el gobierno pueda ceder de su parte, los gobernadores también. Pero hay un tema de puja muy concreta con el gobierno de Javier Milei. ¿Qué es lo que dicen muchos de los gobernadores opositores? Que Milei no está propenso a un diálogo hacia ellos, a tratar de encontrarle la vuelta principalmente a situaciones concretas como es lo de esto de la coparticipación. Y los que lo apoyan están más aliados en tratar de generar esta unidad nacional pronto, rápido, que las leyes no se frenen y que el gobierno empiece a encauzar un rumbo todos juntos a través de este sistema de la unidad nacional. Nicolás, te quería preguntar por otra perla de Javier Milei que dio la orden de retrotraer los aumentos de sueldo para diputados y senadores nacionales, las llamadas dietas, y dijo, no estoy de acuerdo con que se suban los sueldos. Argentina tiene un 60% de pobres y un 10% de indigentes. Estamos hablando de 18 millones de pobres y estamos hablando de 4 millones de argentinos, por lo menos. No me vengan con que a ellos no les alcanza, porque hay, y esto para mí es brillante, hay muchísima gente que la está pasando, muchísimo peor, con muchísima menos plata. No, o sea, no se quejen de llenos. ¿Qué va a pasar? ¿Esto va a tener andamiento? ¿Lo va a trancar el Congreso? Si el presidente da la orden automáticamente tiene que bajar los sueldos, ¿cómo lo manejan? Y volvemos a un tema de la gestión, la forma que tiene Javier Milei cuando quiso implementar este BNU rígido, luego la ley Omnibus. Milei ha salido con todo, esta ha sido una de las últimas noticias de esta semana, por supuesto que la sociedad en general ha pegado fuerte y estar en total desacuerdo con lo que son estos aumentos. Vos sabés que uno de los informes que ha salido en estos últimos días, Marcelo, tiene que ver con todo lo que generan los diputados, los senadores, una vez finalizados sus mandos, que tienen pasajes, por ejemplo, aéreos, que siguen utilizando. Bueno, Milei quiere reformular. Él fue, no sé si se acuerdan, uno de los primeros, cuando era diputado por el Partido Libertario, en quitarse su sueldo. Milei, públicamente, cuando asume... Lo sorteó. ¿Te acordás que tiró claro? Entonces ahora es como que le hayan mojado la oreja con este tema. Yo creo que va a ir hasta las últimas consecuencias. Hay que ver ahora nuevamente. El Congreso, qué pasará, si esto tendrá un tinte judicial, pero es la noticia de las últimas horas de un Milei que está... Me parece que esperó hasta último momento a ver si había marcha atrás sobre esa cuestión, pero ahora salió a pegar con todo a una situación, por supuesto, complejísima en una Argentina que me parece lógico que ningún senador, ni diputado, ni licitador tiene hoy en cuenta la problemática general en situaciones concretas económicas, inflacionarias, de un país devastado. Salir con ese aumento me parece que no es el tiempo y la forma en lo que estamos transcurriendo. Hoy en día, ¿cuánto gana más o menos un diputado o un senador en la Argentina? Y se hablan arriba de los 2 millones de pesos, son 2.000 dólares. 2.000 dólares son 80.000 pesos nuestros. De ahí para arriba. Para arriba es un sueldo bueno, la verdad, es un sueldo de ahí para arriba con antigüedad, con mucho beneficio, con este tema de los pasajes para los familiares, con un montón de gastos de representación, porque por supuesto que muchos son de las provincias, viajan a Buenos Aires todas las semanas, hay un gasto grande en el Congreso y los sueldos empiezan en esta escala, que hoy ganar 2.000 dólares acá en Argentina cuesta muchísimo, son sueldos de cargos gerenciales, de directores, de las empresas. Bueno, entonces ha pegado fuerte lo que es la sociedad en general, porque bueno, y para el pueblo que no tienen una buena historia, Marcelo, un buen currículum en relación a lo que ha sido el Congreso Nacional los últimos años, las pocas leyes que se han sacado, la poca movilidad que tienen los senadores y los legisladores, lo que es la gestión. Entonces, claro, para el ciudadano este tipo de noticias pega y fuerte. De todas maneras, si querés, mandalo un mensaje al presidente, decirle que los legisladores acá en Uruguay ganan unos 6.000 dólares, más o menos, 7.000 dólares por mes, para que se quede tranquilo de que siempre se puede estar peor. Nicolás, otro tema, no sé de cuál hablar primero, pero una crisis energética en Argentina, hubo una carta del ministro de Economía de las cámaras sectoriales vinculadas a la energía del país señalando serio riesgo en el normal abastecimiento de electricidad por la falta de pagos del Tesoro Nacional. Otra cosa increíble de la Argentina, ¿cuál es la situación? Un tema complejísimo que ya este mes va a ser clave en lo que tienen que ver las empresas energéticas como punto número uno. Punto número dos, las empresas de transporte que proveen a las empresas que no tienen cajas, que el Estado Nacional ha recortado sus gastos y que va a empezar a suscitar una puja muy fuerte en lo que tiene que ver con las empresas energéticas, el gobierno y principalmente con lo que son los proveedores y quienes son los que suministran la electricidad aquí en Argentina. Después de lo que fue un verano, lo que queda todavía seguramente tendremos alta temperatura, lo que resta de marzo habrá algunos picos altos y ya en la previa de lo que es la temporada otoño-invierno que esperan estas situaciones, que el gobierno se va a tener que sentar a negociar también con las empresas para poder suministrar una caja que hoy ellos mismos dicen que no la tienen, que no es suficiente y el sector energético empieza a sufrir este tipo de situaciones. Así también te cuento todo lo que tiene que ver con el gas también. Aquí en Argentina los últimos meses empezaron a haber complejas situaciones concretas en relación a la posible falta de gas, así que bueno, se espera otro de los sistemas importantes que el gobierno fue pateando la pelota, más allá que el ministro de Economía se ha ocupado del tema en estos últimos días, empezarán a rondar las idas y vueltas y las reuniones en relación a este tema también. Y los argentinos el 10 de diciembre decidieron dar vuelta a la página, votar por un cambio, optaron por Javier Milei, incluso para muchos, contra todos los pronósticos, lo hemos hablado contigo durante todos los meses previos, que realmente Milei aparecía en las encuestas como muy bien posicionado, dio el batacazo en las PASO, se metió en el Congreso, luego como candidato a Presidente de la República y terminó ganando tranquilamente, no digo con la fusta bajo el brazo, pero ganó indiscutiblemente, pero sin embargo los argentinos no se libran de la pesadumbre del gobierno anterior, me refiero a los escándalos que se siguen destapando del kirchnerismo, ya de Cristina Fernández me parece que ya no hay tapa que quede por saltar, o sea, ya no sé qué más puede pasar con esa mujer más que debería ir presa. Pero de todas maneras Alberto Fernández ahora, si bien se lo vio en un banco en España abriendo una cuenta, cargando a nafta en una estación con una camioneta carísima, comiendo en restaurantes de 5 cubiertos, o sea, se le vio en una fastuosa vida en Europa mientras dejaron cerca de 30 millones de pobres en la Argentina, ahora salta el escándalo de los seguros. Estaba en una joda de los seguros del Banco Nación, hicieron allanamientos en algunos brokers que trabajaban con Alberto Fernández, los brokers son operadores intermediarios para operaciones comerciales y financieras que cobran una comisión por eso, bueno, allanaron las casas de los brokers, los brokers salieron a decir, no, Alberto nunca nos pidió ayuda, o sea, declaraciones por la galería, ¿cómo está? ¿Qué es esto del escándalo de los seguros que salpica al expresidente que por otra parte ya tiene dos imputaciones por este caso? Dos imputaciones y una noticia fuerte para todos los argentinos, nuevamente estar en presencia de otra causa, de otra investigación de lo que podría llegar a ser estar entre las cuerdas para el expresidente de los argentinos, Alberto Fernández, recordemos que... ...de la causa Martín Inca Urral, hace muy poquitos meses, ahora esto ha pegado fuerte porque Alberto Fernández siempre se ha despegado de lo que han sido los hechos de corrupción, él era como que se mostraba como uno de los pocos dentro del peronismo, de que estaba limpio, hay que ver ahora qué es lo que ocurre, salió a hablar por distintos medios de comunicación en dos ocasiones, desde España, que fue su lugar de residencia una vez concluido con su mandato, llamó la atención, por supuesto, que inmediatamente se radique en la capital española, que tenga gastos extraordinarios, extrafalarios, con su mujer, Fabiola, y luego pudo escuchárselo en horas de la tarde, ayer desde México, diciendo que tenía asuntos privados, que él tiene todo para declarar que no tiene nada que ver con esta causa que lo quieren involucrar, donde hay un juez, ya que ha tomado la causa, junto con los fiscales, el juez Ercolini, que está haciendo distintas investigaciones concretas, con 27 posibles allanamientos de estos brokers, que en teoría habrían estado dentro de un negocio multimillonario con los seguros Nación, con todas las prestadoras de servicios, que ellos supuestamente inducían a que puedan tomar los servicios de seguro Nación, que hablan de retornos, entonces hay que ir con los pies sobre la tierra sobre una causa que empieza a jugar su partido, Marcelo, y les cuento a toda la audiencia de la mañana del 11, vamos a estar muchos meses con este tema porque van a empezar a ver declaraciones. ¿Qué pasará con Alberto Fernández cuando regrese aquí a Argentina? Va a tener que explicarlo de una manera más concreta, con los medios de comunicación, va a tener que salir a hablar, y principalmente en la justicia, así es que lo han llamado, o lo van a citar, a declarar acerca de este caso, mientras estamos viendo el expediente, que es largo, que narra todas las, principalmente los ingresos de estos brokers, ¿de qué se sospecha? De los ingresos constantes a la residencia de Olivos, donde Alberto Fernández vivía en su mandato, ingresos que tenían que ver en horarios que no eran supuestamente de trabajo, fuera de las agendas, sábado por la noche, entre las 7 y las 12 de la noche, bueno, empezaron a tejerse datos concretos suministrados por la presidencia, por lo que es la quinta de Olivos, y los datos bien precisos de lo que eran estos manejos y encuentros de Alberto Fernández con este tipo de amistades, que él mismo dice, son amigos míos, pero bueno, ahora saltó de este tema una denuncia que fue realizada hace muy poquitos días, por una periodista, se me fue el nombre, Silvina, y ahora la tengo ahí, bueno, de abogada, hicieron la denuncia, empezó a deshilacharse la situación, y cada vez más se empiezan a conocer situaciones concretas de un Alberto Fernández que va a tener que explicar, por supuesto, toda esta situación judicial en la justicia. Por supuesto, él se despega de todo eso, me parece lógico, entendible, que cuando la causa prosiga o no, pero para los ciudadanos argentinos ha sido de un alto impacto, Marcelo, porque nuevamente, y vos sabés que distintos políticos del kirchnerismo no, me parece que están festejando esto también. Esa es la sensación que tengo, porque Alberto Fernández era el único que se jactaba de no tener estas situaciones. Recordemos, vamos para atrás, la fiesta de olivos, tema vacunas, Alberto Fernández tuvo causas, ya que estuvo involucrado, principalmente lo que fue el tema de la pandemia, pero estos hechos, posibles casos de corrupción, de retorno, de estar de alguna... Acá ya lo empiezan a comparar con una causa de lo que fueron la de los cuadernos, así que vamos a tener mucho tema para poder compartir. Bueno, son verdaderos luchadores en lodo los argentinos, ¿no? Como dice una canción de una banda uruguaya, porque la verdad, o sea, están permanentemente con estas noticias, asistiendo a cómo los gobernadores, con cierta o una gran dosis de impunidad, siguen libres y no pasa nada, con escándalos de unas proporciones insospechadas, que tienen a un país sumido en la pobreza, un país potente, rico, maravilloso, y que esté pasando lo que está pasando por culpa de quienes los han gobernado, ¿no? Y no solamente Alberto Fernández, hablamos de Cristina, capaz que se habla de Néstor, capaz que se habla de Menem, en fin, muchos hablan desde el retorno de la democracia, salvan quizás a Raúl Alfonsín, en fin, pero realmente es una situación de nunca acabar, ¿no? Parece increíble como, después de todo lo que pasó, con todo lo que pasó en la pandemia, con todo aquel escándalo de las vacunas VIP, del Ministerio de Salud Pública, que le costó el cargo al ministro, todo aquel escándalo horrible de la fiesta en Olivos, en un festejo del presidente con su mujer, de todo aquello que lo estuvo a los argentinos confinados, encerrados, como que hubo una disparidad brutal y encima todavía se siguen destapando tarros, ¿no? Es como que nunca pueden tener una bocanada de aire puro los argentinos, o sea que está complicada realmente. Te propongo dar vuelta a la página porque tenemos que ir enfocándonos ya en el redondeo de esta puesta a punto. Hablemos de deporte, Liga de Fútbol Argentina, Liga Profesional, perdió boca después del hat-trick de Eddie Cavani el otro día, ahora perdió boca, parece como que hay una cierta inestabilidad en el equipo Seneise, ¿qué nos podés contar de la liga? Habríamos mencionado, ¿te acordás? El lunes pasado la gran actuación de Cavani en aquel partido contra Belgrano de Córdoba, pero Unión de Santa Fe se metió en el medio de lo que fue esta nueva fecha de la Copa de la Liga en tres semanas. Boca no encontró un rumbo sólido para poder mostrar aquí Santa Fe. Se quedó sin sumar a tres puntos las dos zonas de lo que es el torneo de la Copa de la Liga aquí en Argentina. Un técnico, Diego Martínez, que lo ha manifestado, salió también Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, a decir que Boca no está jugando bien, no está encontrando su rumbo, está lejos de los primeros puestos de la tabla de posiciones, de su zona. Y hay que esperar ahora, Marcelo, a ver cómo se van reacomodando, se viene el sorteo muy prontito de lo que es la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el próximo 18 de marzo con mucha presencia de equipos argentinos. Y recordemos el dato importante de este calendario 2024, es que Boca no va a jugar la Copa Libertadores, no clasificó el año pasado, pero tendrá acceso a lo que será la Copa Sudamericana. Por el otro lado está River, que fue en el estadio más monumental, que ganó 2 a 0 frente al dependiente de Rivadavia. Aquí hay una sensación rara en el hincha de River, porque tiene buenas estadísticas en el estadio más monumental con su técnico Martín de Michelis, pero no logra seducir al público de Berplatense en función del juego. Claro, están acostumbrados a lo que era un eco Gallardo, un de Michelis que vino a reemplazarlo, que salió campeón el año pasado de la Liga Profesional de Fútbol, que luego disputó el segundo semestre no teniendo buenos resultados, llegando a una final con Rosario Central, que en esta Supercopa de Campeones la pudo llevar. Ahora tendrá el próximo miércoles una parada importante en lo que es el termómetro del hincha de River, estará jugando la final frente a Estudiantes de La Plata, el campeón de la Copa Argentina con el campeón del torneo local, así que será un lindo escenario el próximo miércoles en Córdoba. Así que nos esperan semanas muy movidas en términos futbolísticos, ahora el fin de semana River juega con Independiente el sábado a las 19.10 y el gran partido es otro clásico más, los dos grandes con los dos de Avellaneda juega Boca con Racing, que será importante, en la bombonera acá pasan los muchachos y dice que vamos Racing, así que bueno, acá hay hinchas de Racing por la zona de Belgrano y tenemos encuentros importantes, vamos a pedirles también que digan Marcelo Puchares, Peñarol, Peñarol, ¿no? Para la próxima, ¿te parece? Obvio, pero por supuesto, pero estoy seguro de que en algún lugar de Buenos Aires hay banderas de Peñarol colgadas, eso, pero te lo aseguro. Está lleno, mirá, vamos a hacer esto, voy a, para algún viernes voy a venir con una bandita de hinchas de Peñarol para que te saluden. Ahí va, ahí va, espectacular. Y bueno, y también si conseguís alguno de Nacional, porque acá también hay gente que nos mira que es hincha Nacional y que también le gustaría ver allí en Argentina hinchas bolsilludos, así que vamos a tratar de conseguir a los dos. Sí, sí, me parece buenísimo. Ese es el panorama general de lo que es, hay mucha expectativa con el sorteo que te estaba comentando de la Copa Libertadores, ahora ya, a ver cómo quedan las zonas, los equipos argentinos, uruguayos, bueno, todos los referentes de Sudamérica, todavía no hay una plaza final, Argentina, lo hemos conversado, se postula como uno de los candidatos para albergar esta finalísima de la Conmebol Libertadores, así que nos esperan jornadas muy intensas en términos deportivos. Igual, vos decías, Boca no va a jugar a los Libertadores, va a jugar a la Sudamericana, le ha pasado equipos uruguayos de Peñarol, le ha pasado varias veces, ni clasificar a la Libertadores, entrar en la Sudamericana y también hacer un papel desastroso, pero igualmente Argentina seguro va a tener 6 o 7 en la Libertadores y 6 o 7 en la Sudamericana, como pasa siempre, igual que Brasil, y bueno, iremos siguiendo en los avances de las fases de cada torneo a ver cuáles van quedando. Ahora hablemos del Masters de Indian Wells, hablamos de tenis, en California, Estados Unidos, nuestro pollo, Carlitos Alcaraz, creo que juega esta noche, ¿no? Sí, juega Carlitos Alcaraz hoy a la noche que viene a disfrutar una exhibición muy linda con Rafael Nadal allí en Las Vegas, pero la noticia, Marcelo, lamentablemente, cuando la vi, la escuché y la pude visualizar a través de las plataformas digitales de Rafa Nadal, bueno, es uno de los que más me gusta, se bajó finalmente del torneo de Indian Wells, diciendo que está con problemas físicos, ya se empieza a olfatear lo que es el retiro de Rafael Nadal, se habla de Roland Garros como uno de los escenarios donde él más títulos ha conseguido, 16, a lo largo de su historia, una baja importante en un torneo que lo ha conseguido en tres oportunidades, donde están los principales referentes del tenis mundial, bajo a Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, que estará presente por supuesto el italiano Gianni Stiner, último campeón del abierto de Australia, presencia argentina, también hoy va a estar jugando Francisco Cerúndolo, Sebastián Baez, Tomás Echeverria, así que un torneo en el desierto de California con un estadio magnífico con capacidad para 30.000 personas, así que es uno de los primeros más termines que ya te invitan a sentir lo que es el circuito a nivel mundial muy alto, porque la semana que viene ya también comienza el ATP de Miami, uno de los más importantes, así que vamos a estar, justo ahí vemos al tenista Milo Raoni, que iba a ser el canadiense, el rival de Rafa Nadal, que finalmente se ha bajado del certamen, así que tenemos tenis para los fanáticos, los que les gustan en estos 10 días para poder aprovechar de una jornada maravillosa con transmisiones a partir de la una de la tarde por las cadenas televisivas que todos conocemos que pasan tenis, podemos ver en Latinoamérica estos partidos muy intensos, porque los más termines tienen estas características, son cuadros de 64 jugadores, todos pelean por todos, hay grandes premios, se pagan muy bien, entonces los tenistas sudamericanos van a mantener su ranking y a cobrar una moneda que para ponerlos en una situación concreta pagan entre 30.000 y 40.000 dólares perder en la primera ronda, Marce, o sea, presentar, estar presente en el torneo ya explica que por tu ranking y perdiendo tu primer partido te estás llevando una bolsa de plata importante y estos torneos lo pagan muy bien. Sí, sin duda. Respecto a lo de Rafa Nadal, lo de colgar la raqueta de alguna manera, lo de su retiro, se viene hablando hace tiempo, yo recuerdo el último torneo de Wimbledon que participó, ya incluso estuvo muy en duda, él decía, bueno, no sé si voy a poder por el tema de la columna, por el tema de las piernas, en una conferencia de prensa, varias veces lo vimos como se calambraba, pero él decía, bueno, mis lesiones ya me están pasando demasiada factura, la estoy pasando mal, a pesar de los tratamientos y del excelente equipo médico que lo atendía y todo, como que ya él dejaba entrever que ya no estaba para eso, igualmente a la siguiente edición de Wimbledon jugó con una cantidad de medicamentos y de vendajes y de esto y de lo otro, es decir que como que el Rafa Nadal se niega a dejar el deporte que lo llevó a la gloria, pero bueno, la biología le está pasando factura. Mucha factura, tiene 36 años, ha tenido lesiones que han sido ocultas de Rafa Nadal, lo que era la zona plantar en la parte del pie, lo ha sufrido, ha tenido que infiltrarse para jugar muchos partidos, ha tenido problemas en su cadera, en los tobillos, las rodillas, con el paso del tiempo y con unas características de juego, para contarles, que son distintas, por ejemplo, a un jugador como Roger Federer con puntos cortos, Nadal era un un gran pasador de pelotas, juega desde la constancia, desde su juego, todos los puntos son largos, su principal virtud se caracteriza sobre tierra batida, lo que es polvo de ladrillo, donde tenés que correr y el desgaste es mucho más grande, ha tenido una extensa carrera, una gran trayectoria a lo largo del tenis a nivel mundial, pero bueno, el físico empieza a pasar factura como pasa con los grandes jugadores, hasta Novan Djokovic hace muy poquito en conferencia de prensa dijo el físico me está pasando factura, llegó a la final del abierto de Australia con sus 36 años también Djokovic que está pasado de físico que se mantiene muy bien, que ha implementado técnicas como es el yoga, la respiración, la meditación para articular su funcionamiento deportivo y poder mantenerse, pero bueno, estamos también Marce en presencia de tenistas muy pobres como es Janistín, todas estas chamadas muy nuevas con 22, 23 años que juegan contra gente de 36 y ya pesa. Sin duda. Nico, para cerrar, la cancha en el tenis está la cancha sobre polvo ladrillo, cancha de cemento, cancha de césped, ¿cuál es más difícil más allá de cuál es más rápida o no? Pero ¿cuál es más difícil para el jugador, para el físico y todo eso? ¿Cómo las clasificás vos? En líneas generales el césped es lo que más cuesta a los jugadores, el paso muy cortito, la pelota viaja muy rápida, no hay muchos torneos, en la previa de lo que es Wimbledon se juegan tres torneos, en las tres semanas previas hay certámenes que los jugadores van a hacer como un precalentamiento previo, pero llegan muy jugados, los grandes sacadores, aquellos que le pegan muy fuerte a la pelota suelen tener mucha preponderancia en esa superficie, es césped, cemento y después cemento y carpeta también, ahora se juega mucho sobre carpetas de canchas rápidas que la pelota también viaja, no tanto como el césped y después tenemos la tercera superficie que es más la nuestra, la sudamericana, la que nos la que nos formamos todos, es un punto de ladrillo, lo que en España se dice la tierra batida, que la pelota tiene un bote más lento, un pique más, que te da tiempo para poder pegarle y ahí donde han generado nuestros tenistas sudamericanos a lo largo de la historia sus grandes logros como fue el caso de Guillermo Vila, Gastón Gauss, bueno, jugadores que se han caracterizado Guillermo Coria, bueno, y Rafa Nadal en España ha brillado en lo que era Roland Garros que era imbatible en esa superficie, así que bueno, esas son las clasificaciones, yo te cuento que en ninguna de las tres tengo preferencias, yo me destaco en todas, Marcelo. Ah, bueno, se agrandó Chacarita. Bueno, y vamos a tirar algún nombre uruguayo, José Luis Damiani, Diego Pérez, hablamos de Pablo Cuevas, hay muchos tenistas uruguayos que también han sido exitosos y bueno, la superficie de polvo de ladrillo es la más clásica, uno se imagina un partido de tenis y es de cancha naranja con polvo de ladrillo, ¿no? Es lo más clásico, pero bueno, después hay otras características. Nico, un gustazo. Para los mencionados que les gusta ver tenis y que nunca vieron un partido de tenis, lo recomendable es comenzar con el polvo de ladrillo. Claro, ni qué hablar. Bueno, Nico, vemos ahí que empieza a haber un poco de movimiento, la gente de repente empieza a salir de sus casas o van a trabajar o van a tomar algo, comer algo, en fin. Un placer, esta vista de la zona de Belgrano, allí muy cerca del barrio chino, como nos decías, un gustazo recibirte y recibir esta apuesta a punto también. Gracias, Marcelo, la verdad que un placer enorme, vamos a ir saliendo de distintos sitios como siempre, te tomo la palabra, Peñarol Nacional, para que podamos también disfrutar del público de las hinchadas uruguayas aquí en Argentina, así que los saludos, que tengan un lindo fin de semana. aquí en dos horas explota todo porque hay una gastronomía intensa hacia mis espaldas con prácticamente toda comida china, barrio chino, hay un supermercado muy grande, hay un shopping acá a tres cuadras de tres pisos donde podés comprar todo, podés hacer sushi, ¿hacés sushi, Marce, vos? ¿Vos lo hacés? ¿El sushi o no salís a comprar? Ni una cosa ni la otra, no me gusta el sushi. Por la duda, bueno, pues les pregunto a todos los integrantes ahí de la mañana o al público, aquí se puede comprar sushi de muy buena calidad y si te gusta cocinarlo también lo podés hacer. Espectacular. Gracias Nico, un gran abrazo, muy buen fin de semana para vos, nos reencontramos la semana que viene. Saludos para todos, que tengan linda semana. Chau, chau. Gracias. El Espacio de Nicolás Arano fue presentado por Florecer, Psicología Multidimensional y del Centro Médico Serviño y Sanatorio Finoquieto, Doctora María Verónica Piñas Chasior, Matrícula Nacional 87.464, teléfono más 549-11-6480-2930. A las 11 y 20 de la mañana hacemos una pausa y ya volvemos. Especialmaking